Cumbia con el guardito valenciano A las chicas traicioneras, por siempre de mi vida he votado A las guapras traicioneras, por siempre de mi vida he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Manzanitas he comido, caras, palas, pepitas, he votado Naranjitas he comido, caras, palas, pepitas, he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Valenciano, ¿a dónde vas? A las chicas traicioneras, por siempre de mi vida he votado A las guapras traicioneras, por siempre de mi vida he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Manzanitas he comido, caras, palas, pepitas, he votado Naranjitas he comido, caras, palas, pepitas, he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Amapola, amapola, mi amor Mi amor, mi eres como la amapola Amapola, amapola, mi amor Mi eres como la amapola Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Laray, 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 laray Hoy día, mañana, mi negra, mi chula, seré tu dueño Laray, laray, laray Gracias.